Buenas tardes, les agradecemos a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y su presencia para la presentación de las colecciones de artes visuales que coordina el maestro Héctor Muñoz para la coordinación general de institución de la Universidad. Nos complace mucho tener con nosotros a la maestra Bela Gómez y a Joshua Gómez con sus respectivos títulos y lamentamos la ausencia de Mariela David, que también nos diría que estuviera presentando su libro que lo hará el maestro Héctor Muñoz. Y además, dada la verdad del tiempo y la riqueza de los textos que van a presentar, les dejo al maestro Héctor Muñoz la palabra para terminar la mesa. Mil gracias. Bueno, desde luego gracias por su presencia. Para nosotros es muy estimulante el interés en la presentación de las artes visuales contemporáneas en México. Quiero, antes de avanzar, desde luego saludar al arquitecto Eduardo Cotasec, que es el jefe del Departamento de Procesos y Técnicas del CIAR, de Escapotzalvo, y desde luego alguien que, con la institución, respalda nuestro trabajo. Quiero agradecer también por la presencia de nuestro Bernardo Ruiz, él es el director de publicaciones de la Comisión General de Difusión. He de confesar que Bernardo y yo hemos trabajado en los últimos años, dos años, insistiendo en la necesidad de que exista una línea editorial en la serie de publicaciones que realiza su dirección, una línea editorial dedicada exclusivamente a la reflexión sobre las artes visuales contemporáneas. Ese es el motivo por el cual, de mi terminio, esta hora que estaremos juntos, hablaremos de tres libros que me parecen, reflejan la política de diversidad y del reconocimiento de los diferentes pensamientos del arte de nuestros días. Es el libro sobre ese método, este grupo de 1990 a 1999. Es también el libro de Fundamentación, Reflexión Teórica de la Gorda. Y también, bueno, el título del libro de Vela, para que decimos, una visión artística posible. Y, por último, el libro, el pulpo de Joshua, que sin duda forma parte de esta necesidad del reconocimiento, como decía y le insisto, de la diversidad artística en México. Quisiera iniciar pidiendo a Joshua una reflexión sobre qué es este libro, que en realidad es el libro catálogo de una exposición, de un proyecto. Bueno, pues primero quiero agradecer muchísimo a la BAM por la publicación de este libro. Es un placer trabajar en todo el proceso, tanto de la exhibición de la pieza del pulpo como del libro. El libro es un libro que yo no lo defino como un catálogo, lo defino más bien como un complemento a una videoinstalación. La videoinstalación se llama Pulpo. De hecho, traje el video para mostrarles un poco más tarde. O quieren de una vez, quieren de una vez. Pero, bueno, esto es una obra que es una videoinstalación de cuatro canales. Y la idea del libro es, de alguna manera, complementar a la pieza. Es decir, la videoinstalación como formato tiene muchísimas ventajas, muchísimas posibilidades, pero obviamente son limitadas. Entonces, y lo mismo con un libro. En la videoinstalación obviamente hay espacialidad, temporalidad, hay audio. Y el libro me permitió, de alguna manera, complementar a la pieza, porque es una pieza que ahora les voy a hablar más en detalle, pero que hay todo un contexto y todo un marco teórico alrededor de la pieza que pude desarrollar muy bien en el libro. Entonces, es un libro que se enfoca exclusivamente en esta obra y que, de alguna manera, presenta el proceso de creación de la obra, pero también da un contexto histórico y un contexto teórico, como lo dije. El libro cuenta con dos textos, ambos que me parecen espectaculares. Uno es de un crítico de Los Ángeles, que se llama John Welchman, y el otro, que también es un gran texto de texto, por Raúl Levantes. Les platico un poco, entonces, ¿cómo ves, Víctor? Entonces, una vez ya doy toda la imponencia. Sí, mira, tenemos aproximadamente diez minutos. Perfecto, sí, sería breve. Bueno, pues les platico un poco el video que están viendo, pero no tiene audio, el audio es importante, pero es una versión en un solo canal de lo que son cuatro canales. Realmente, cuando uno entra a la bioinstalación, ve proyecciones de estos cuatro videos alrededor. Entonces, tiene que usar un poco la imaginación. Pero es una pieza que realicé en la ciudad de Los Ángeles. En el mismo tiempo en que estaba leyendo un libro de un gran amigo mío que se llama Francisco Goldman sobre la situación en Guatemala, sobre el asesinato de un obispo. El libro, más o menos, articulaba de una manera muy clara cuál fue toda la situación del golpe de Estado en Guatemala y de una guerra civil que duró 40 años. Simultáneamente, yo en esos momentos me encontraba en Los Ángeles y fui a esta tienda que es el Home Depot, en la que conocí a unos jornaleros que son indocumentados allá y me di cuenta que las mismas personas que estaban ahí ofreciendo su trabajo son los mismos que eran los protagonistas del libro que estaba leyendo. Es decir, muchos de ellos eran exguerrilleros o excombatientes de la guerra civil en Guatemala. Entonces, basándome un poco en una tradición que existe de recreaciones históricas, recreaciones de batallas históricas, por ejemplo, aquí la batalla del 5 de mayo que se representa en Puebla o en Estados Unidos también es muy común que haya representaciones de la guerra civil. Un poco basada en esa tradición, decidí hacer una recreación con los excombatientes, exguerrilleros, de la guerra civil en Guatemala, pero en el contexto del estacionamiento de esta tienda que es el Home Depot en Los Ángeles. Y, bueno, como dato importante y una de las razones por las cuales decidí hacerlo en el estacionamiento de esta tienda es porque en esta tienda es a donde se juntan estos guatemaltecos a buscar trabajo. O sea, los contratistas, los constructores van ahí ya contratados. Entonces, bueno, ese es en muy grande rasgo, es una descripción de lo que es esta pieza del mundo y del libro que, ojalá se lo lleven, que complementa a la pieza. El libro, por ejemplo, da muchos datos históricos sobre la guerra en Guatemala, incluye bocetos de la actuación de la bioinstalación y, bueno, también cuadros de video, fotos un poco de mientras estábamos filmando, como de detrás de las cámaras y los textos que se mencionan. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, saludamos a compañeros universitarios destacados que se han incorporado en estos minutos. Desde luego, a la maestra Paloma Ibagi Pialogos, rectora de la Unión de los Capos Santos. Un gusto que estés con nosotros. Y también le doy a Luis Carlos Herrera, nuestro director de División de Ciencias de la Unión de las Capos Santos. Bienvenido. Desde luego, vamos a continuar. Como les comentaba, esta apretada presentación de tres textos en diversas posiciones en el arte con el coraje. El segundo que quiero presentar en este orden es el libro colectivo dedicado al grupo Semejo que lleva por título exactamente ese. Semejo 1990-1999 y que es este Depende de Mis manos. Es un un trabajo de investigación bastante serio y difícil y difícil desde la determinación misma del objeto de estudio. Se trata de un trabajo realizado por Mariana David y que el título correctamente dicho es Grupo Semejo 1990-1999 de la morgue al museo. Para el público que no tiene antecedentes sobre este grupo de artistas mexicano, quiero comentarles que es un grupo que trabajó fundamentalmente en esta década a partir del reconocimiento yo diría que necrofílico y de las fobias que tenemos hacia la descomposición orgánica y fundamentalmente intensa. El libro como aquí se trata más bien de en todo caso hacer que los libros se conozcan o se vengan y me parece que es importante entonces plantear de alguna manera incógnitas. Yo les quiero sólo señalar que en este libro se reúnen la autora ha reunido ensayos de diferentes críticos historiadores que se acercan desde ángulos distintos al fenómeno de este grupo colectivo. Encontramos dos textos de Luis Javier García Roiz uno se titula Las Sinfonías de la Poteparción el otro es La Música de C.M. Entrevista a Carlos López aquí quiero señalar este grupo colectivo este colectivo no es una una tautología de decir grupo colectivo y lo voy a explicar en el arte mexicano a lo largo del siglo XX han existido multitud de grupos pero no todos los grupos realizaron trabajo colectivo esto quiere decir que había grupos en los que por ejemplo David Alfaro Siqueiros lideraba a su grupo de ayudantes pero los murales son firmados por David Alfaro Siqueiros y anota él los nombres de sus colaboradores otros grupos en efecto hacen un trabajo colectivo es decir hay un trabajo conjunto desde el inicio desde los primeros conceptos las primeras ideas de la obra a desarrollar las discusiones los procedimientos los métodos las responsabilidades etcétera la producción y la distribución de la obra es decir ahí se trata de una característica especial de trabajo mucho más integral otro de los ensayos que se reúnen en este libro es de Jorge Reynoso Polins un destacado estudioso del arte contemporáneo mexicano la recreación de lo benírico yo aquí le daría por el título tan sugerente la recreación de lo benírico que en su ensayo lo que él hace es mostrar cómo de alguna manera es representación y en los límites de la realidad lo que este grupo hace Pilar Viquela mascaró también nuestro estudioso del arte contemporáneo en México publica aquí otro ensayo que se llama el recuerdo de un cadáver que nunca existió que nunca estuvo ahí y finalmente el cuarto y último ensayo es de José Luis Barrios otro destacado estudioso del arte actual en nuestro país y a nivel internacional que tituló semejo una línica de la descomposición el libro contiene también la cronología las obras fotografías de las obras realizadas en esta década por semejo documentos referentes obviamente a su trayectoria las biografías y un índice nomás este libro me parece que va a ser una de las piezas perseguidas por los estudiosos del arte mexicano de nuestros días dentro de 10 15 o 20 años solo hay mil ejemplares y yo creo que hoy si no me equivoco Bernardo tenemos un buen precio cuando presentamos libros en realidad aprovechen que es una buena fea yo quiero uno perfecto aquí saliendo tenemos una mesa con un compañero que gustoso que verá todos los que quieran podemos hacer una fila si son tan amados si desde luego es muy importante lo que me recuerda Bernardo a petición por supuesto de Mariana David y de muchos artistas pero en este caso de Mariana David quiero señalar que ella tuvo para este libro no solo el apoyo resuelto de la Universidad Autónoma Metropolitana sino también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es un reconocimiento de agradecimiento y ahora si pasaremos a la presentación de otro libro estrella que nos hace realmente felices porque si vemos los tres tienen un estupendo nivel que es este libro de Bela Gold una artista que yo tuve el gusto de realizar para conocer su obra en 177 que se titula una visión artística de lo posible y que es la construcción del libro de su tesis de doctorado que ha sido un trabajo de muchos años yo quiero dejarse aquí la palabra quiero mejor que la propia Bela avance sobre el asunto por favor gracias Víctor como siempre retribuyes con creces una relación que nos une hace muchísimos años quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por haberme dado la posibilidad en primer lugar de realizar mi doctorado en la institución que me tomó muchos años de trabajo pero en algunos pocos años pude hacer una recopilación una reflexión teórica sobre el mismo trabajo y de eso trata este libro y posteriormente el agradecimiento lo hago extensivo también a la Universidad por la posibilidad de haberme otorgado las facilidades para la edición y la producción de este libro y en este caso son dos militares que son los nietos así que tiene interés tiene que adquirirlo cuanto antes para poder pensar en una segunda edición estoy muy optimista agradezco la presencia de la doctora de la unidad de la Estaco Salco la maestra Saloma Ibañez Mujalobos así como del director de la División de Ciencias y Arte para el Diseño mi gran amigo de muchos años responsable del hecho que yo esté en esta universidad la maestra Carlos Herrera y a mi actual jefe de la Universidad 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 que ha sido un gran apoyo para la difusión la divulgación en general de este trabajo y de mi trabajo artístico visual y que tiene una referencia clara en una proyección en mis clases que doy en las ciudades en las diferentes años no los quiero antimorrar por la emoción quiero dar la palabra un par de minutos al arquitecto Totasek que quiere comentar que parece algo relevante al público y voy a pasar a leer un texto que preparé para ustedes para introducirlos en el contexto de la reflexión de una misión artística posible gracias muy buenos días voy a ser excesivamente breve para no prolongar la presentación actual de este libro una vez más agradecer a todos los presentes aquí tanto los que están al frente como los que están asistiendo a esta presentación en la Feria Internacional de Digo por otro lado también reitero el agradecimiento porque es un trabajo de equipo muchos años y tanto la inversión de recursos humanos como de recursos económicos y del tiempo agradecer a nuestra rectora la maestra Paloma Iván Villalobos y a nuestro director el maestro Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco en este tiempo que ha llevado a cabo la doctora Vela Vot todo este trabajo a través de muchos años de una investigación profusa dando resultados completamente positivos y de mucho interés ahorita se ve cristalizado este esfuerzo de la doctora en este libro que tiene una gran valía no tanto a nivel departamental sino a nivel institucional a nivel de nuestra casa de estudios la universidad autónoma metropolitana únicamente quisiera también informar que hay un proyecto que hemos platicado la doctora VL y yo así como otras autoridades de la institución para llevar a cabo una traducción del texto no posible al inglés y al alemán este libro también será presentado en fechas próximas en el museo de memoria y tolerancia se presentará también en el museo de la estampa hay unas invitaciones ya en forma para llevar a cabo la presentación del mismo en la universidad de Tel Aviv en Israel en Argentina también se va a presentar y pues yo creo que es un punto muy importante y un referente de todo lo que se está trabajando al interior de nuestra institución para la preservación la difusión la extensión de la cultura y sobre todo exponer públicamente también los resultados de los investigadores que conforman la planta docente de la institución gracias a todos bueno la representación histórica historiográfica del holocausto desde un punto de vista general no debería ser diferente a cualquier otra representación que tome en cuenta un pasado histórico sin embargo plantear el problema de la representación de la barbarie de la destrucción de una parte de la humanidad y de la civilización no es posible limitarse solo a la interpretación histórica la representación estética que es el caso que nos convoca en este momento de estos acontecimientos del holocausto en este caso guarda íntima relación tanto con el acto de redefinir el estatus de estética con la dimensión del hecho histórico y la atrocidad del bien la impresión anímica que produce el término Auschwitz se contrapone al deseo de que la vida el arte el pensamiento la discusión y la política sigan su uso en el presente ensayo se intenta representar el enfrentamiento desde un punto de vista distinto mencionar así lo que no se puede decir darle forma a lo indecible y representarlo de alguna manera con la estética todo esto se realiza aplicando en que el recurso de la representación pone el objetivo fundamental de preservar la memoria sin dejar de lado la denuncia de estos debido a esto se genera una irremediable tensión que habrá de ser resuelta con la conciencia de reconocer más que cualquier otra manifestación del espíritu humano el arte tiene la capacidad de servir como bálsamo de justicia a partir de su inmensa capacidad depresiva incluso de aquello que por su magnitud es inrecida el arte se funda en la dimensión conceptual y estética para ser vislumbrado necesita de la concepción estética y para ser comprendido hecha a mano de la intervención conceptual y estos recursos esta correlación confiere al arte una claridad de conocimiento muy importante para entender y transmitir un mensaje en suma compleja sin embargo el arte tiene límites y es necesario estar conscientes de ello la representación artística entre comillas del holocausto tiene límites estéticos y por supuesto límites morales no se trata de quebrar un tabú sino de darle legitimidad a partir de la desmitificación del libro las posibilidades de establecer con los testimonios con los documentos de archivo el rechazo a la representación mimética que se limita a narrar lo ocurrido solamente resulta ajeno a la creación de imágenes idealistas y de consuelo implica un proceso de resignificación de las evidencias históricas que dan testimonio de tal hecho la generación de un discurso que permita al artista a los espectadores apropiarse del dolor y del sufrimiento y al mismo tiempo permita leccionar sobre lo funesto y evitar su repetición las manifestaciones del arte ante el horror son también pertinentes y hasta necesarias en situaciones históricamente de decepción quizás se haga referencia o no a este capítulo de barbarie como a la historia de los aniquilamientos pero por desgracia pasajes similares han plagado a la humanidad las purgas de Stalin y sus campos de la muerte los campos de exterminio y concentración los lagers de la Alemania nazi los de China durante el régimen de Mao el genocidio del pueblo armenio las matanzas de Ruanda las purgas en Camboya de Polkot la masacre de hindúes y pakistaníes el drama de la fur los conflictos étnicos raciales territoriales religiosos de África por nombrar solo algunas de las masacres violencia sin fin refugiados por cientos de miles y limpiezas étnicas como la de Bosnia y Albania sin embargo todo exige un límite así la referencia a la historia del siglo XX conduce a identificar en el centro de la centuria a los campos de concentración en este caso estos campos de trabajos forzados los campos de entrenamiento para la muerte la razón de este ensayo no termina de dirimirse en el terreno del recuento de los hechos prevalece la intención de proponer una humanidad más consciente y misericordiosa dejando atrás las miserias tronquedores destaca en todo momento la importancia y función de la memoria recordar lo acontecido y no conceder ni dar paso al último para no repetir eventos de barbarie a partir de una visión artística distinta con la aplicación en este caso de las nuevas tecnologías se aspira a mostrar un espectro de la memoria que contenga implicaciones políticas sociales y éticas para manifestar lo inefable a partir de símbolos y metáforas polisémicas que de otra manera sería imposible materializar el luto el duelo la memoria y su contraparte que no es la desmemoria sino que es el olvido al parecer no se ha recordado lo suficiente las barbarie se repiten los crímenes los crímenes de la humanidad para la humanidad no han cesado recuperando a Manuel Reyes Marte hoy más que nunca es necesario reorientar el pensamiento de lo contrario la memoria que recupera los hechos y hace responsable a la historia retirar testimonio de las acciones y omisiones pero si no conocemos el pasado nos condenamos a repetir los guerros interminablemente eso sí cada vez con mayor eficiencia y éxito por otra parte no se utilizaron imágenes fotográficas porque hay un rechazo a la obviedad en el mensaje los documentos son abordados no sólo por testimonios ya que son testigos del horror aún tratándose de documentos papeles escritos cartas o etiquetas ello no nos hace indígenas al contrario nos convierte en verdaderos testimonios de una brutalidad ejercida con sistematización escrito orden administrativo y burocrático no son necesarios los comentarios interpretativos en esta obra ya que el mismo documento de archivo y su tratamiento deben ser detonantes de la interpretación en este orden de ideas destaca el papel relevante que juegan el silencio y la memoria en la manifestación artística el silencio no es sólo el significado del orden el silencio debe ser suplantado por el recuerdo por la memoria sin embargo silencio y memoria serán objeto de análisis donde se destacará que su audacia en la representación artística no es gratis a pesar de lo inquietante y doloroso a que conducen las manifestaciones artísticas estas traen consigo una satisfacción que se acerca muchas veces al placer esta perturbación y confrontación de traer a la manifestación artística un tema conceptual y temáticamente de encarrador y el tratamiento que se le da a este mensaje a todas luces estético produce una conmoción que podemos denominar brutal la estética también es un factor detonante en una contraposición que permite reforzar el mensaje de la obra visual sin embargo deberá estar alejada de la búsqueda del placer estético bollerista es decir de aquel placer que busca el observador donde se procura alcanzar satisfactores estéticos en la observación de lo terrible lo espeluznante y lo descartador esto supone el establecimiento de un proceso de apropiación de signos lingüísticos en el cual en su postproducción y posterior conversión en imágenes subyace la idea de presentación de concepciones estéticas que abordan el horror de una época conflagrada dentro del colapso de la civilización europea es posible agregar momentos estéticos a lo horrible a lo moralmente inaceptable se trata de jugar la expresión artística al límite de la contradicción con la finalidad de provocar con esta paradoja la más brutal confrontación el planteamiento de producción de esta obra no pretende recrear la historia como ya se ha mencionado pero si pretende alcanzar mediante el uso de nuevas tecnologías un nuevo contexto de percepción de la obra de arte la construcción de paradigmas remite a la necesidad de modelos estéticos que transfiguran y perpetúan la memoria seleccionando objetos de archivo los cuales al ser reelaborados necesariamente aluden a los documentos testimoniales así se pretende construir una cosmovisión artística donde el artista creador y su obra exploran las posibilidades de las nuevas tecnologías estas tecnologías son usadas adecuadamente y sobre todo al estar conscientes de sus límites es posible dar lugar a una modificación sustancial del discurso artístico y a una variación de las técnicas que originan la obra de arte esto por fuerza remite a la definición construcción de un andamiaje teórico que permita mirar la obra de arte como una obra abierta para que pueda ser abordada desde distintos miradores analíticos éticos y estéticos empresas que suponen muchas categorías si bien distintas en algún momento se crucen y confluyan en todas las actividades humanas siendo para este caso la obra de arte el pretexto idóneo para realizar el empleo artístico de las evidencias de un evento fundamental por el horror de sus dimensiones en la vida moderna de esta sociedad del holocausto por tal motivo esta revisión de las creaciones artísticas referentes al holocausto tiene que ver con una revisión de la imagen y su función concepción como portadora compleja y epifánica a la vez que con una verificación crítica de sus impulsos y motivaciones donde el manejo alarmista y de denuncia de la barbarie debe dejarse de lado para ser concebidas como expresiones artísticas ubicadas en el mundo de los hechos de las ideas y de la memoria abordar de esta manera los sucesos de Auschwitz reclama un andamiaje teórico conceptual que permita responder las siguientes interrogantes ¿cuál es el proceso crítico radical ante la situación extrema de la ruptura de la ética en la vida? es decir ¿cómo entender y explicar que la humanidad fue capaz de incurrir en semejante atrocidad cuando se supone que la cultura y el avance científico supondrían desterrar cualquier resabio de odio y venganza? por otra parte hay una intención evidente de apartarse de las revisiones críticas que se han hecho en torno al trabajo artístico realizado en los campos de concentración el objetivo no es la denuncia ni la acusación esto ya se ha hecho con suficiencia y ha encontrado eco en otras expresiones de la actividad humana la búsqueda radica en que las evidencias del exterminio judío sean reapropiadas y resignificadas ¿con qué propósito? para buscar la perpetuación de la memoria donde el uso de la estética sea un factor retorante y antagónico para reforzar el mensaje de esta idea una de las críticas y acercamientos al arte es observarlo como un medio generador de transgresión por lo que se busca sacudir a la sociedad y a sus modelos y mecanismos de interrelación no obstante en este caso se desecha dar pretensión en su lugar se busca la rendición de un testimonio que al mismo tiempo evoque y rememore es decir que guarde luto y preserve la memoria correcta los derroteros expuestos explorarán al humanismo como corriente filosófica ejemplar para alcanzar los objetivos del análisis revisar el humanismo desde sus conceptos desde sus preceptos sus complacencias sus límites sus reformulaciones y avances que irán dando lugar a subcorrientes como el post-humanismo y en consecuencia a no pocos intelectuales denominados post-post-humanistas respecto a la revisión estética artística he recurrido a la base del análisis y a las pretensiones creadoras que son la generación del discurso artístico que implican por necesidad reflexionar sobre los antecedentes y los paradigmas de la expansión de las categorías estéticas es decir se hace necesario analizar iconográficamente las obras de arte y al mismo tiempo contrastarlas con el uso recidificativo de las evidencias documentales y de archivos que gracias a las múltiples posibilidades de manipulación que ofrecen las tecnologías y las técnicas de producción artística permiten vincular el presente con el pasado el análisis estético ético artístico no prescinde de los elementos formales que constituyen este discurso iconográfico es más hecha mano de otras herramientas analíticas como el uso del lenguaje escrito en su modalidad de letra y palabra la interpretación reflexión y explicación que el artista el crítico y el espectador construyen al estar frente a las obras de arte sean estas originales y aún más piezas documentales son resignificadas y demandan del lenguaje para resignificar la mente con el propósito de los identificados en su propio aparato cognitivo bajo los propios términos y parámetros emocionales y estéticos de quien se plantea arte la creación de la vida sin duda atentos yo en lo personal atento catarata de conceptos de ideas de Joshua el libro de Mariana David y el libro de Bela Goy nos plantean fíjense cómo sin conocerse y nosotros sin pretender aún en la presentación del libro nos damos cuenta que los artistas están tocando el corazón del conflicto contemporáneo Joshua realizó su obra a partir del conocimiento histórico de la masaje en la selva guatemalteca a partir de los intereses de la yuna de fruto el pulpo ese es el pulpo esa empresa Bela tiene décadas trabajando el problema de la orca y el grupo se vejo está tocando el corazón del conflicto contemporáneo con esta referencia hacia la dimensión de descomposición que bien podríamos leer como una metáfora de la sociedad contemporánea no sólo está en Europa el corazón del conflicto contemporáneo está a la vuelta del esquí y nuestros artistas han estado conscientes de ello yo los invito de verdad a leer estas reflexiones de los artistas contemporáneos antes de que lleguen a ser los finas Carlos o Diego Rivera del futuro ahorita es cuando ellos necesitan el apoyo ahorita es cuando ellos nos están invitando a la reflexión entonces agradezco para la mesa y a ustedes esta hermosa mañana que yo creo está llena de esperanza gracias también el saludo yo creo que lo puedo decir a mí me parece muy bien es un agravo para mí el hecho de que la institución me convierte en invitarme y he trabajado arduamente con el libro este es el de alguna manera este es el doctorado pues esta reconvertida en un libro factible del ser reído por un público más amplio y natal especializado y en recopilación de elementos que vienen de la misma obra plástica y es una reflexión una reflexión sobre una reflexión pues bueno un poco nada más es un libro con texto también es un libro con mucha imagen y es un libro que de alguna manera expande y complementa una obra de arte que hice yo soy artista visual hice una videoinstalación con el mismo nombre y bueno presenté esta videoinstalación con la Galería Metropolitana por lo que tuve la oportunidad de hacer este libro y la idea del libro me entusiasmó mucho porque un libro tiene posibilidades que como artista no tengo al hacer obras es decir mis obras son responden a contextos muy específicos y tienen por lo general un marco teórico entonces un libro me permitió de alguna manera hacer una extensión de la obra y también desarrollar un poco la obra en un nuevo formato es un poco la idea es decir es un libro que permite ir más allá en la interpretación y la experiencia de mi obra hoy en día tengo una preocupación en lo externalmente una preocupación muy actual y las cosas no se dan por casualidad todos estamos inmersos en las mismas preguntas en las mismas procesos reflexivos y creativos tienen que ver con preservar una humanidad como debe de ser y bregar por una humanidad mejor para que los cataclismos dependen de la maldad humana en los errores en general dentro de mi ramo que es el ramo de las artes visuales ha habido una inmensa ausencia de publicaciones por ejemplo tener acceso a lo que hicieron los artistas muchos de los artistas más interesantes desde mi punto de vista de los 60's y 70's y 80's es muy difícil precisamente por la falta de impresiones entonces a mi se me hace valiosísimo que la Universidad Autónoma Metropolitana esté poniendo atención a lo que está ocurriendo en la cultura contemporánea en el campo del arte contemporáneo y esté haciendo una función muy 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 importante para la cultura de nuestro país por todo lo que he visto me parece que hay una preocupación muy muy relevante en darle cabida a todos los ámbitos de la profesión y a todos los manejan en la Universidad y en este caso publicito a la Universidad el hecho de haber dedicado un tiempo explícito para la presentación de tres mil opiertos y por el desarrollo de las artes de las hojas Gracias.